¿Cómo están chicas? Bienvenidas una vez más al canal. Me ven con ropa, peinado y maquillaje similar, pero estoy con muy poco tiempo libre. Muy poco tiempo. Por redes sociales les conté que fui tía. No teníamos ninguna guagua en la familia hace 20 años. Así que mi baba necesita un tiesto acá abajo para recibir... Estoy babosa, o sea, todo el tiempo libre que tengo en este momento estoy yendo a ver Albenja, que es un guatán exquisito. Así que dije ya, ok, ya me siento y aprovecho de grabar lo más que pueda porque ya, por ejemplo, tengo que salir corriendo a un asado que vamos a hacer familiar con Albenja, obvio, y dije, ok, me levanté más temprano para no dejarla sin video porque me ha portado pésimo. Pero bueno, la idea es hoy día poder mostrarles y comparar estas dos paletas. Esta es la paleta de Urban Decay, la Naked 2 Basic. Y esta es la paleta de Glam Factor, la Matte Nude 2. Esta tiene un valor de, si no me equivoco, los 4 milifracción. De todas maneras, se los voy a dejar. Y la Naked de Urban Decay tiene un valor de 12 veces. Se los voy a dejar. No, prefiero no arriesgarme porque mi memoria con los números no es la mejor. Pero bueno, ¿cuál es la idea? Glam Factor, que es una marca que pueden encontrar en las tiendas DBS y Makeup. Les voy a dejar el link abajo si es que la encuentro disponible online en DBS. Es una marca low cost que ha sacado el clon de varias paletas. Yo les hice el clon de la Chocolate Bar y les hice esta misma, pero la Basic 1. Si no lo han visto, se los voy a dejar el link acá abajito en la cajita de información para que pasen a ver. Y me queda otra más que tengo que hacerle la comparación. Y bueno, a ver, yendo profundamente a esta paleta, debo confesar que no es una de mis paletas favoritas porque tiene colores, siento que son como tonos neutros, pero como tirando a tonos grisáceos. Yo la compré hace mucho tiempo. La ocupo re poco por el hecho de que siento que me va mucho mejor a mi tono de piel la Matte Nude 1. Y obviamente esta es el clon de estos colores. Yo la compré para hacerle, obvio, obvio, el video a ustedes. Y si la vemos de cerca, los tonos no son así como iguales, iguales. Ya, pero yo la apliqué. Y vamos a ver la aplicación. En el lado derecho tengo la de Naked, la Naked de Urban Decay. Y en el lado izquierdo tengo la de Glam Factor. Ahora, si comparamos el packaging, son sumamente similares. La de Glam Factor es un color más clarito, más beige que la de Urban Decay. La de... las tengo al revés. La de Urban Decay tiene el nombre como un relieve. La de Glam Factor no. La marca Glam Factor está hecha en China. Aquí atrás le ponen PRPC. Por lo tanto, no pueden demostrar... La marca dice ser cruelty free, pero no pueden estar certificados por el hecho de que sus productos vienen de China. Les conozco muy bien, igual voy a averiguar y en otro video les voy a explicar bien por qué cuando los productos vienen de China no se puede certificar que sean libre de testeo animal. Y la Urban Decay ustedes saben que es libre de testeo animal, así que eso es un punto muy a favor que tiene esta marca. Si comparamos interiormente, el espejo es igual, la misma calidad. Y la diferencia es que, por ejemplo, la de Glam Factor no trae nombres abajo y la de Urban Decay, que también da lo mismo, no es algo significativo. Y ya, como primera impresión, podría decir que los colores son sumamente similares. Entonces, cuando uno ve las dos paletas, siente que no se parecen tanto, pero al momento de aplicarlas es el mismo tono. Siempre en el de Glam Factor vamos a tener que trabajarlo un pelín más, pero no es algo así debido a muerte. Porque si no puedes adquirir la Naked de Urban Decay, que tiene un precio mucho más elevado, tienes una opción low cost que de todas maneras se agradece. Y principalmente, el único tono que no se parece en nada al aplicarlo es el último, que es el tono Undone. ¿De qué me pasó? En el lado izquierdo que trabajé la paleta Glam Factor, tuve que poner tono de Urban Decay para que quede igual, porque si no, se iba a notar demasiado. Igual hice el delineado gatito. Así que ese es como el único, pero que me puedo dar cuenta ahora al momento de aplicar la paleta y la primera impresión que me dio. El resto de los colores son iguales. Una vez más, Glam Factor es como wow. Estoy ansiosa de que Glam Factor haga el dupe de la paleta de Too Faced, la Sweet Peach. ¿Se imaginan que haga el dupe de esta paleta? Ahí sí o sí vamos a tener que compararlas juntas. Pero bueno, yéndonos a esto, esa es como la diferencia. El packaging es sumamente similar. Yo al clon le daría unos 9 puntos con la diferencia de que el último color no se parece en nada. O sea, hay que trabajarlo demasiado. O sea, se parecen. Pero la pigmentación es como... Aunque tampoco es un color que no lo podemos encontrar. Es como un gris grafito oscuro que no me mata. Prefiero el negro en ese caso. Pero ahí se los dejo para que ustedes lo puedan pensar, puedan sumar, restar y ver. Yo les estoy dando mi opinión mega personal. Así que ahora obviamente vamos a ir viendo cómo va la pigmentación, la duración y todo durante el día. Yo obviamente apliqué primer de ojos y apliqué hoy día el de Lorac, el Behind the Scenes. Porque el de Catrice no sé dónde está. Lo tengo perdido. Así que ya son más o menos como las 10 y media. Ahora tengo que seguir volando. Y al menos pueda, ustedes saben, me escapo, grabo y vamos viendo qué tal funciona. La paleta de Urban Decay Naked 2 versus la... No, 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 la Naked 2. Naked 2 Basic versus la Matte Nude 2 de Guam Pau. Entonces voy a aplicar el color Stark, que es este, en todo el párpado móvil. Que es un color como rosadito. O sea, como damasquito. Con una leve subpigumitación rosadita. Y lo voy a aplicar también en la parte interior, inferior de la ceja. Entonces así me deja un color parejo en todo el ojo y me es más fácil trabajar. Y en el lado izquierdo voy a aplicar este mismo, que no tiene nombre, de la paleta Clown Factor. En la paleta no se ve del mismo color, pero al momento de aplicarlo queda un color muy similar. Este es un poquito más rosadito, pero es la nada. Y después voy a aplicar el color Risk en la cueca del ojo. Y el mismo color de Clown Factor en el otro ojo. Y también son sumamente similares. Y el color Cover. En la UV para darle un poquito más de color. A esa zona. Y lo mismo voy a hacer al otro lado. Y al final apliqué ese color en todo el párpado. Y ahí está la comparación de ambos. Son súper similares. Y con el tono Primal sí voy a marcar un poco más la cuenca. Pegadito a las pestañas. Y es como un gris grafito súper oscuro. Y si se fijan aquí, este de Clown Factor cuesta mucho más trabajarlo que el de Urban Decay. Y tuve que terminarlo con el de Urban para que quedaran iguales. Porque los colores no son similares. Igual voy a hacer un delineado gatito. Pero quería que probáramos ambos tonos. Y si vemos el exceso, ambos productos, ambas paletas han botado en este sector de acá. Yo por eso también aplico este scotch porque me ayuda a que no me manche la piel. Y después lo saco y listo. Se fijan cómo está de cochino el scotch en ambas paletas. Porque son paletas, la de Urban Decay es como una sombra súper polvosa, polvorienta. Así como que bota mucho residuo. Y ahí está. Entonces yo después retiro eso y milagro, se acabó. Y ahora voy a retirar. Y en el scotch quedó lo cochino. Y quedaron sumamente similares. Ya se la pega mucho más rápida. Ya. Me logré arrancar y ya van a ser la una. Son cinco para la una. Y vamos a ver cómo van las sombras. Y van súper bien. La pigmentación va bien. No se me ha... No noto ninguna diferencia entre ninguna de las paletas. Así que bacán. Así que obviamente más ratito vuelvo. Y vamos viendo cómo va el maquillaje de ojos. Y espero que funcione. Uy, qué emoción. Y bueno, ya van a ser las... O sea, no van a ser. Son las ocho de la noche. Y vamos a ver qué tal va la comparación de ambas paletas de ojos. Y ahí pueden ver. Comparar. Y una vez más como veredicto final. Puedo decir que son idénticas. Idénticas. Le pondría nueve puntos con la única diferencia de que la paleta de... Glam Factor. La única manera más oscura. Tiene un... Perdón. Tiene una suplementación muy charcia. Pero aparte de eso. Ustedes pueden comparar. Son exactamente iguales. Así que espero que les haya gustado este video. Porfa, denle me gusta. Si les gusta que les haga videos comparativos de paletas o productos que yo encuentre de alta gama versus low cost. Para así yo saber que sí les gusta y seguir haciéndolo y seguir buscando cosas que valgan la pena y que yo pueda recomendar. Si no están suscritas al canal, siempre en el mismo final. Y siempre se los digo. Mil invitadas a suscribirse. A ser parte de esta red de muchas y cosas demasiado entretenidas con respecto al maquillaje. Y a seguirme en mis redes sociales si todavía no lo hacen. Que es Facebook, Instagram. Que en Instagram y en Instagram Stories me pueden encontrar así a full todos los días. Snapchat y Twitter. Les dejo un beso enorme. Que estén muy bien y nos vemos muy pronto aquí mismo en otro video. Chao, cuídense.